que bien lo pasamos acá en flor de verano espero que ustedes también en sus casas te quiero contar a vos prestan mucha atención llegó el verano viaja con ruta atlántica compras tus pasajes hasta en tres cuotas sin interés mira este verano todos vamos a recomendar ruta atlántica porque te llevas más del plata a la costa atlántica y al norte del país con el mejor confort compras tus pasajes online o en sumar de 300 puntos de venta porque vos te mereces el mejor viaje yo te recomiendo ruta atlántica ruta atlántica y sumate al placer de viajar y claro sumarte y presta mucha atención sabés que desde hace 25 años perfumerías gotas brinda sus clientes atención personalizada y productos de calidad nuestra misión se basa en satisfacer las necesidades del público y brindarles el mejor servicio un besito muy grande a toda la gente de pergamino que nos miran siempre y también muchísimas gracias al buen sabor gourmet mirá hoy unas rips espectacular no está riquísima y las papas no 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 está quedando nada casi no tenemos ni para mostrar porque estaba buenísimo a melanie que trajo con su mamá las papas encima hoy estaban gratinadas amé 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 con un quesito arriba a vez es muy grande a melanie y melanie no te pierdas porque ahora nos vamos a carlos paz que está fernando castro con una huel chicos no se escuchan hola exactamente por supuesto rocío estamos aquí junto al mejor bailarín de la temporada dos mil diecinueve de visa carlos paz ganador flamante del premio carlos hola dan y cómo andas hola rocío hola a todos ahí en el piso fernando cómo va este verano y eso y eso que recién me levanto tengo la voz de cacho castaño porque recién me levanto bueno 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 y pero también tus ojos son increíbles rocío se pone cachonda rápido aparte con un premio uno de los primeros ojos de la televisión son los tuyos rocío bueno fernando bueno ahora voy a pedir una reflexión por si me quiere decir algo más el celular el whatsapp si fernando bueno felicitaciones no no lo dejamos ahí nomás dale felicitaciones por el premio bueno muchísimas gracias muchísimas gracias te lo esperabas esta temporada muchísimas gracias la verdad estamos re contentos no no la verdad es que ni siquiera la nominación la verdad es que no no ni me lo esperaban no me esperaba la nominación y con quien estaba y menos que menos el premio así que nada está buenísimo mirá yo soy malísimo con los nombres así que te pido disculpas pero había un chico un chico de tango corrupto y después un chico de un espectáculo de auténtica Cuba bien le mandamos un beso que dicen que es muy bueno yo no logré ver ninguno de los espectáculos porque estamos con Fatima Flores de martes a domingo con doble función en el Teatro Holiday así que por suerte estamos ahí a full bueno que se llevaron el oro también además ese espectáculo se llevó el Carlos de Oro sí 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 además del oro sí también tres premios otros tres premios más Tarico se llevó el mejor humorista la mejor atracción de espectáculo Emanuel el Mago y también el mejor show humorístico musical además del oro por supuesto de la señora Fatima Flores así que la verdad que fue una fiesta el lunes para todos nosotros y estamos muy contentos la verdad que sí y vos fuiste el bailarín de La Negra en su momento en el Bailando ¿qué recuerdos tenés y seguís en contacto con ella? te estás hablando más en estos días con lo que le ha pasado sí, mirá sí, de hecho estaba Dani en esa temporada que ahí lo conocí a Dani y a mí me sacaste en 2011 le eliminaste a Rocío a mí me eliminaron estaban todos en ese Bailando estábamos todos faltaba vos y bueno es verdad Rocío tenés razón vos también estabas le estoy poniendo mucha bueno, pero igual no duramos mucho atragantada no, hablando en serio te pido disculpas después de 7 años gracias no, no la verdad es que no volví a tener contacto con ella no, volviste a tener pero ¿cómo era en ese momento? no, te decía sí, mirá nuestra relación era muy linda nosotros ensayábamos acá en Córdoba en Villa del Rosario donde es oriundo la mole y donde vivía junto a la negra y su familia y viajábamos simplemente para las galas a Buenos Aires viajábamos unos 2, 3 días previos para ensayar para hacer los últimos ensayos allá y después teníamos la gala y después regresábamos ¿y cómo eran esas jornadas de ensayo, Fer? fueron meses muy... esas jornadas de ensayo ella venía no, increíble dispuesta, contenta, dolida te lloró alguna vez te contó alguna intimidad en otra oportunidad claro, porque por ahí ella llegaba viste que los ensayos uno se catarse si por ahí alguna vez te contó algo sí, seguro y aparte era como un círculo medio íntimo también junto con Camila Lacouch y conmigo digo que por ahí distendíamos muchas veces también ¿viste? pero la verdad es que ella no era de hablar de su vida privada era... es muy reservada la negra es muy reservada y lo fue mucho en su momento sí venía muy contenta porque estaba como muy entusiasmada al principio quizás estaba con mucha incertidumbre y un poco asustada también imaginate que ella la sacaron de su casa y al mes siguiente estaba en el programa más visto del país una locura para ella como para cualquier persona de casa digo es algo muy importante ¿viste? y si bien la mole ya había estado el año anterior y de hecho se había llegado el campeonato en el certamen del año anterior pero bueno para ella era completamente nuevo completamente nuevo así que pero no la verdad es que nunca te dio un indicio a vos de que podía estar sufriendo su matrimonio nunca nunca te consultó nada digamos no nada te llamó la atención como te decía recién ella era muy reservada claro ella era muy reservada no, no, pero más allá de que ella fuera reservada si pasaba algo o no porque la verdad es que por ahí vos te podías dar cuenta no sé un moretón en la pierna claro que por ahí después de día no, esto me lo hice cuando me tropecé porque ya estaba triste o no sé digo algo claro, claro claro sí, sí, sí no, no pero la verdad es que nunca nos comentó nada después obviamente compartíamos también con Fabio porque viajábamos todos juntos y junto con Marianita Conci que era la bailarina de Fabio también viajábamos todos juntos y compartíamos también en Buenos Aires hemos compartido almuerzos en su casa y cómo era el trato de él hacia ella que era muy cerca del lugar donde ensayábamos en esas salidas o en esos momentos que ustedes compartían cómo era el trato de él hacia ella cómo le hablaba cómo se dirigía algo que nos puedas contar para entender un poco bueno, mirá viste que él también fue muy conocido primero por por su estilo de humor por su manera de hablar que es una manera bastante grotesca de hablar creo que eso también lo hizo muy popular este y también es una persona muy machista pero creo que es de público conocimiento también viste sí, sí en ese bailando de hecho los chistes yo creo que ellos vivían sí, sí, tal cual tal cual de hecho Marcelo también jugaba un poco con eso incluso también con sus celos viste porque sabía que él era una persona machista sabía que era una persona sin filtro que era una persona que iba al frente y que iba a decir lo primero que se le cruzara por la cabeza sin importar que haya una cámara viste entonces Marcelo también jugaba un poco con sus celos pero bueno pero eso era delante de cámara ¿cómo era afuera? ¿era lo mismo? ¿era igual? claro, porque uno delante de cámara pero en general se cuida un poco bueno, por fuera sí, sí, sí no, no, no pero por fuera era exactamente igual era una persona sin ningún filtro y muy mal hablado como todo el mundo ya sabe pero nada nosotros la verdad es que no lo veíamos mal en ese entonces inclusive su machismo tampoco lo veíamos mal y está mal lo que te digo pero quizás lo naturalizamos un poco ¿viste? estamos hablando de 7, 8 años atrás donde hoy por hoy quizás si la situación hubiera aprendimos mucho culturalmente en ese aspecto exactamente exactamente entonces sí, él era una persona muy machista como te digo era una persona que no sé cuando íbamos a almorzar con ellos la verdad es que nos atendía súper bien y eran súper amables los dos tanto Fabio como la negra pero bueno él era una persona que por ahí se quedaba sentado en la mesa y la negra lo atendía literalmente desde servirle algo desde preguntarle qué necesitaba pero bueno era su manera también de vivir y particularmente Fabio vos hizo algún planteo mirá llegaste acá no te pases no, no, no puntualmente él no me dijo mucho yo creo que la que me ponía un freno era la negra yo supongo supongo perdón y supuso en su momento que era por ella misma ¿viste? por estar por primera vez también en la televisión y por ser una persona muy introvertida pero quizás por ahí Fabio le decía algo entre cuatro paredes que obviamente nosotros no éramos no teníamos el conocimiento pero pero sí al principio nos costó un poco si bien los ensayos fueron llevaderos pero nos costó un poco en cuanto a coreografía te digo ¿no? nos costó un poco ¿y te sorprendió la denuncia después me sorprendió primero porque la denuncia escrita la vi después y el contenido lo vi después yo no había visto el contenido de la denuncia pero bueno primero también me sorprendió que ella lo haya denunciado después salió un video de ella diciendo que no que era una cuestión de la prensa que querían disfamarlo a Fabio y demás pero después apareció la denuncia por escrito que vos viviste y compartiste con ellos ahora ¿qué pensás al respecto? ¿claramente crees en las palabras de ella? mirá si realmente fue así como la negra denunció y y y expresó primero me parece que está bueno que lo haya hecho me parece que 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 nada ella estuvo muchos años con Fabio hace muchísimos años y quizás si es así lo que lo que 30 años exactamente si es así lo que estuvo pasando durante todo este tiempo yo creo que que bueno nada la verdad es que la felicito por haber tenido el coraje de poder hacerlo porque no todas tienen ese coraje ¿viste? y menos quizás una persona más del interior ¿viste? por ahí le cuesta un poco más y después de tantos años de estar en pareja quizás le cuesta pero si fue así yo la verdad no te puedo vos hablaste vos dijiste algo que hablabas de naturalizar que uno en otra época naturalizaba todo y ahora me parece que en la época que estamos viviendo donde hay muchísimas denuncias y las mujeres se dan cuenta que vivían que vivían sometidas por el machismo si estamos en tu plaza de Mar del Plata que vivían si la verdad es que es una lástima es una pena decirlo así viste que uno lo naturaliza pero lamentablemente sucedía eso hace un tiempo atrás viste y gracias a Dios hoy no sucede eso hoy la mujer tiene mucho más coraje para enfrentar las situaciones y me parece que está genial viste y uno también como hombre o por lo menos hablo por mí no lo naturaliza viste si yo hoy viera una situación así seguramente no hubiera sido lo mismo que hace 7 8 años atrás seguramente se hubiera puesto un freno cambió la Argentina inclusive desde yo creo que va por ese lado creo que vamos por ese lado viste y nada como te digo yo no lo vi no lo vi a Fabio teniendo una agresión física con ella si quizás alguna agresión verbal como que pero como te digo no lamentablemente era tan naturalizado que hasta uno lo dejaba pasar viste como que gracias gracias Fernando que lindo escucharte la verdad que te felicitamos desde Mar del Plata por tu por tu premio merecidos un gran bailarín para tener Eliana siempre hablaba cosas maravillosas de vos así que la verdad que disfrutalo estás en un gran espectáculo porque Fátima también es otra genia que se merece el oro bueno estás con Taric con el encaso así que disfruten decime el chivo para toda la gente que se está viendo si si estamos con Fátima Flores de martes a domingos 22 horas y 0,30 horas en el Teatro Holiday no solamente con ella estamos con Fersa Martín que también la rompe con Ariel Tarico con el Mago Manuel con bailarines músicos en vivo la verdad que Fátima se vino este año con una mega producción yo estoy contento de ser parte de ella este año y eso también me favoreció a mí y me fomentó a mí a que pudiera tener este reconocimiento que la verdad es que estoy muy agradecido así que Flor te mando un beso enorme un beso enorme para vos cada vez que te veo muchas gracias Fer te lo digo porque la verdad te admiro muchísimo como persona muchas gracias te mando un beso enorme a vos a Nahuela allá de Carlos Paz a los chicos de Buenos Aires ya nos estamos despidiendo gracias a Verónica Valderrama que es mi maquilladora que me maquilla con productos de Andrea Pellegrino como siempre ahí está Berito la Berito gracias y también a Dopo por la comida exquisita que nos manda siempre a los chicos de Amsterdam también a todos ya que agradecemos las ensalas agradecemos todos y a todo mi equipo acá de Mar del Plata porque la verdad que son unos genios sin ellos no sé qué haría les juro les mando un beso a ustedes que pasen un verano divino un día increíble allá en Buenos Aires acá nos vamos directamente hacia Aquallín y después nos vamos al mar un beso chicos que disfruten el día allá en Buenos Aires todos chau Flor hasta mañana chau 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 chau